Hola amigos este tutorial es para los historia para desbloquear el botloader, recuerda verificar en el dispositivo si será posible este procedimiento para esto marcamos en nuestro dispositivo asterisco numeral asterisco numeral 737-84-23, numeral asterisco numeral asterisco se abrirá un menú, pulsamos en service info, configuración verificar en routing status, que esté en botloader un look, yes si dice no entonces este tutorial no va a funcionar para tu dispositivo. Además hay que tener instalado bien los driver fast y flashboard, somni companion y flash toy, aclaramos que con este procedimiento se borraran todos los datos en el dispositivo excepto en la tarjeta SD, entramos en la página de somni, developer.somimobile.com barra un lockboard loader, seleccionamos nuestro dispositivo y clic en continuar, para que esto funcione tenemos que escribir nuestro correo electrónico válido, aceptamos los términos y condiciones y continuamos. Nos dirá que tenemos que abrir nuestro correo, nos llegará un correo de somni abrimos en el siguiente enlace, digitamos nuestro email para esto marcamos en nuestro dispositivo asterisco numeral 06 numeral, aceptamos los términos y condiciones y aceptamos. Se nos abrirá otra página en donde encontramos nuestro código de desbloqueo, en nuestro dispositivo vamos a ajustes, opciones de desarrollo y palomeamos en depuración de USB. Ahora necesitamos el programa minimal adbifazbot que viene en MSDK o si no lo descargamos independientemente, para esto vamos a disco local cprogram files, minimal adbifazbot, clic derecho en el archivo PCMD y ejecutar como administrador. Se nos abrirá una ventana de CMD. Regresamos a nuestro dispositivo, apagamos nuestro dispositivo, primero conectan el cable USB a la computadora, en nuestro Xperia presionamos el volumen menos o regresar atrás mientras conectamos nuestro dispositivo si es primera vez que conectan en FastBot tendrán que esperar a que se instale el controlador. Cuando ya lo haya reconocido la computadora dejan de presionar el botón. Para saber si nuestro dispositivo fue reconocido en modo FastBot tecleamos el siguiente texto. FastBot espacio divise si enter si todo va bien nos mostrará varios números seguido del texto FastBot así como se muestra en la imagen número 1. Seguimos. Ahora viene lo importante. Tecleamos el siguiente texto para el desbloqueo total del bot lo haber. FastBot espacio signo menos seguido de la letra primero, 0x0f minúscula en minúscula espacio o en minúscula espacio un bloque espacio 0x6 no muscula y el código de desbloque que le fue enviado a su correo, después de ingresar tu código le damos enter listo. Ya está, tu bot lo haber ha sido desbloqueado de una forma fácil, seguro y gratuitamente gracias a Sony. Para reiniciar nuestro dispositivo tecleamos FastBot espacio rebot. Se reiniciará nuestro dispositivo. Bueno pues gracias amigos, espero que les hayan servido, es mi primer tutorial, espero sus comentarios y suscribense que vendrán más novedades para la personalización de nuestro dispositivo Esperia.